Este trabajo se empezó en septiembre del año anterior, fue a través de un acuerdo entre la Defensoría y el Instituto Víctor Andrés Belaunde. Lógicamente que contamos con la participación de Doctor Neil Tejada y todo el equipo del Instituto, que se encargaron de ver la investigación conjuntamente con el equipo de investigación de la Defensoría del Pueblo. Más o menos son 25 estudiantes que han participado de la promoción actual, de esta promoción actual, o sea, han participado 25 estudiantes apoyando en el tema del levantamiento de información y apoyando también en el tema de la investigación. Todas las instituciones públicas tienen que cumplir con esta obligación de dar información pública. ¿Cómo fiscaliza a la gente si no tiene información? ¿Cómo fiscaliza a las personas si no tienen de repente, al revisar las páginas de estas instituciones, información veraz, creíble, accesible, amigable? Entonces, nosotros lo que queríamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo es que existe esa información un poco para contribuir, que las personas puedan participar, fiscalizar a las instituciones y que las instituciones a su vez hagan unas gestiones transparentes. Porque en este momento es importante la publicidad, la publicación en todo caso, no solamente, como hemos visto en bastantes páginas de publicidad de sus inauguraciones, lo importante es aquí las inversiones, lo importante es aquí los contratos, la importancia aquí es en todo caso las reuniones que ellos pueden tener, con quién se reúnen, qué temas tocan, ¿no? Esa es información pública y relevante que necesita la población. El ciudadano pide que quiera ir al municipio o que ahora en pandemia quería presentar algo, no podía. No había un correo, no había un buzón, no había dónde enviar, no sabía quién enviar, qué trámite podía hacer. Eso lo ha demostrado la investigación, pese a que sí ha habido recursos para eso. Los municipios han tenido que asignar recursos para eso a lo largo de los años. Entonces, se supone que ellos todos los años tienen este reporte actualizado, pero no figura, en alguna página figura el alcalde anterior. O sea, unas cosas increíbles en los portales, ¿no? En un mundo en el cual nos está demostrando que cada vez la virtualidad tiene que hacerse. Entonces, los canales tenemos que adecuarlos inmediatamente, que los portales de transparencia comienzan a funcionar verdaderamente.